Hola, hoy estamos desde el Jardín Botánico Dr. Jorge León, en Katia, Tuvialba. Precisamente estamos conmemorando el Día del Árbol en Costa Rica. Y hoy tenemos uno de los íconos en nuestro jardín, como es el árbol de Ceiba. Nombres científicos, Ceiba Pentantra, el cual tiene historias, cuentos, muchas cosas interesantes, llamado también el famoso árbol de la vida, y en el cual podemos decir que nuestros indígenas tenían la tradición de enterrar sus muertos cerca de las raíces, en medio de las raíces, porque el árbol succionaba su alma y podía llegar hasta el cielo por medio de las ramas. Así como estas, hay muchas historias que son bastante interesantes. El árbol de Ceiba también tiene una función muy interesante en lo que es la parte del sistema agroforestal por ser un árbol maderable. Su fruto también es utilizado para hacer algunas cosas como almohadas y es un árbol que tiene un tamaño impresionante, que puede llegar inclusive a los 50 o 60 metros. Bueno, y ahora estamos junto al otro ícono del Jardín Botánico en Catia, el cual es el árbol de Guanacaste, que en el idioma indígena nahual significa árbol de las orejas. Símbolo nacional de Costa Rica desde el 31 de agosto de 1959 y que se denominó símbolo por la anexión de Guanacaste a nuestro país. Es un árbol de mucha importancia, de mucho carisma para muchas de la parte de la provincia de Guanacaste por el valor que tiene. Es un árbol sumamente grande, que puede llegar a medir 40 metros y la sombra puede llegar a cubrir hasta 100 metros de ancho. En este árbol de Guanacaste, pese a que las características de nuestro clima anturrial no son las más apropiadas, se ha logrado desarrollar y gracias a eso hemos podido desarrollar bodas, sesiones de fotos y otras cosas en nuestro jardín. Así que aquí hay que invitados a nuestro jardín botánico y que conozcan nuestro ciclo.